La Palabra del Señor Que llegue a nuestra vida, a nuestra existencia Hermanos, sigan mi ejemplo Y pongan la mirada En los que siguen el ejemplo Que yo les he dado Sigan el ejemplo De aquello que yo les he dado Muchos Se lo decía Frecuentemente y ahora Se lo digo llorando Viven como enemigos de la cruz de Cristo Su destino es la perdición Su Dios Es el vientre, su honor Lo que es vergonzoso Su mentalidad es terrena Entonces Pablo Y entonces nos está diciendo Ahora se lo digo llorando ¿Será que Pablo sigue llorando Ante nuestras actitudes, nuestros pecados Nuestra falta de compromiso En nuestra vida cristiana Por lo tanto dice Se lo digo llorando Ustedes viven como enemigos De la cruz de Cristo Viven como enemigos de la cruz de Cristo Su destino es la perdición Su Dios es el vientre Su honor Lo que es vergonzoso Su mentalidad es terrena Queridos amigos Pidamos al Señor La gracia de espiritualizarnos De vivir más desde Dios Desde los principios evangélicos Desde los principios y valores Que Dios nos está regalando Para que podamos ser felices En síntesis Lo que Dios nos está dando Es su gracia ¿Ven? Y que a todos ellos Ya y desea lleva A ambos hazañan de Pero ahora depende de nosotros Que podamos aferrarnos A esta gracia del Señor En la medida en que nos aferramos Ciertamente que la condición nuestra La condición de familia La condición de hijos de Dios Va a ser totalmente diferente ¿Por qué? Y porque escuchamos Y porque seguimos al Señor Que la bendición de Dios Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén